Hey, yeah Oh, oh, oh Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiera hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre tú viste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo puede durar sin ti She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Hacíamos tan cabrón que parecían olías Yo sé que sigo en tus fantasías Nada con él, pero eres mía Extraño la colección de Babydoll ¿Cómo te quedas, bebé? Cámara metiendo tu gol Como Shakiri Piqué Rosa Champagne y Motel Eres la fruta prohibida que sabe a pecado Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enreda Como una bala perdida, yeah En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoco Y yo aquí loco por su coca Aprovecha mis horas que son pocas Cuando pasemos esa puerta, mi loco Te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Que queremos ya salir a olvidar Mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Que queremos ya salir a vivir en este lío Te digo que esta pena que siento solo me la puedo enseñar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando a los nuestros Veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me bebe, besa, después no me habla Noche de seis o días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla, me bebe, besa, después no me habla Noche de seis o días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor No son lo que creo, pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ella tiene otro gato Yo no quiero puta pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapato, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era el nip, baby, lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina, yo eras tu rapido Éramos equipo como Lebron y D-Welo Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Tú eras de verdad, ninguno de estas putas son el nina Son como la Lipton Faka, esas encinas Te juro que verte como otro me lastima Estoy esperando que vuelves y te metes pa' encima No haga que vaya a buscarte Que diga todo lo que siento Baby, no quiero frenarte Ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo Baby, juro que no miento Y si quieres dímelo Y ahora solo dímelo Sé que sobra andana Pero siempre hay algo que mata a los de los dos Y si quieres dímelo Y ahora solo dímelo Sé que sobra andana Pero siempre hay algo que mata a los de los dos Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos a los de los dos Y ahora solo dímelo Y ahora solo dímelo Sie don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck